Estamos en vivo. Bueno, amigos que nos siguen a través de las cuentas sociales, estamos acá con los artistas plásticos del Cantón Catamayo. Vamos a conversar un momento con ellos. Tenemos planificado pues realizar un evento importante, un evento importante el día de mañana, ¿no? Comencemos con Miguel. Miguel, buenos días, bienvenido. El día de mañana se está trabajando en un evento importante que ha salido así de las ideas, pero hay que cristalizarlas antes que esas ideas se vayan, ¿no? Ok, buenos días, gracias por la entrevista. Justamente hemos, con los amigos artistas, apasionados al arte, cultivadores del arte, planificado un evento cultural para el día de mañana, que es Artes Vivas, podemos decirle Artes de Catamayo para Catamayo. El evento lo hemos programado bajo el nombre de... Requiem, Requiem, en memoria al maestro Manuel Serrano Granda, Miguel Dines Saray y sus amigos, como ya lo hicimos en alguna ocasión con el maestro en el 2011. En este evento cultural queremos hacer un llamado para todos los cultivadores del arte, artistas, músicos, que hagan danza, que vengan, que se aglutinen todos en el Parque Central a partir de las 2 de la tarde, para que este evento llegue a la ciudadanía, que sea de motivación para los niños, para los adultos mayores, para los jóvenes, ¿no es cierto? Claro, Miguel, así es. Sí, en efecto, pues, como ya lo dijo Marlon, se va a volver a repetir un evento que se realizó hace muchos años, y que mejor, pues, que sean muestras para que, lo dijo Miguel, los niños puedan ver cómo se hace un cuadro, qué se debe tomar en cuenta y aquello. Conversemos un poquito con Stalin. Stalin se ha destacado en el campo de lo que es las caricaturas, el dibujo. Stalin, entonces, como que usted se ha alejado un poquito de ese mundo ya más dedicado a lo que es la abogacía, ¿no? Sí, en ese momento me he dedicado a lo que es mi profesión de abogado, ya lo estoy agresciendo hace unos 4 años, realmente sí me he alejado un poco de lo que es el dibujo, pero lo estoy retomando nuevamente, y mucho, y mucho, con este tipo de eventos que vamos a organizar, estos estudiantes artísticos, está incentivando, inclusive, un poco más, para dedicarme más a lo que es el dibujo, inclusive en el futuro pienso dedicarme a la cultura también, retomar a lo que hacía también hace mucho tiempo, si tú conoces que hacía también lo que era caricaturas, también voy a retomar eso, y eso es importante, es importante, y me gustaría que se reúnen todos los artistas que hay aquí en Catamayo, aficionados, y también, inclusive, sé que hay artistas que ya tienen la profesión de artista plástico, o sea, para hacer un grupo, un grupo, y sacar, sacar a reducir el arte aquí en Catamayo, y darlo a conocer, en la provincia de Loja, y en todo el país, inclusive el mundo, sería muy importante. En los últimos meses, Catamayo como que ha vuelto a resurgir, en la parte de los eventos culturales, ya creo que van como tres exposiciones, vamos para la cuarta, entonces, de esa manera también como que ha vuelto a haber este espacio que los artistas plásticos necesitan. Marlon, también usted está como parte de la organización, quizás de pronto también va a pintar usted el día de mañana. Sí, mira, yo no he pintado, mi última obra pinté en el 2015, ojalá me acuerde cómo se pinta, y voy a tratar de hacer algo también el día de óleo sobre lienzo, técnica mixta, que más o menos trabajo en eso, y que me enseñó el maestro Manuel Serrano. ¿Sabes que yo dije algo a partir de lo de Manuel Serrano, que creo que él, donde quiera que esté, va a estar contento, ¿por qué? Él siempre decía que quiere hacer un despertar cultural, y lo que tú me has dicho es importante, ¿no? Y qué mejor que los discípulos de Manuel, los artistas de Catamayo, también lo he invitado a Mau Moreno, que no ha pintado, y le he dicho, Mau, ven, pinta, está por confirmarnos, Mau, para pintar, porque mucha gente piensa que solo es el director o el coordinador de cultura, él es también un artista plástico, reconocido, y lo hace muy bien. Entonces, vamos a tratar de pintar, por ejemplo, mira Stalin, que se ha alejado un poco del arte, yo también no he pintado desde 2015, y en memoria al maestro vamos a hacer esto, esto que es hecho con cariño, con amor, no hay mayor situación, tenemos que agradecerle también públicamente a Verónica Jaramillo, Verónica está preocupada del tema, y también Miguel tiene, también tenemos la exposición del miércoles, el miércoles Miguel también tiene algo el lunes, y por favor, para que también le informe a toda la colectividad, y sobre todo, lo más importante, aprovechar este momento, Miguel, para que los padres lleven a sus hijos, a los niños, porque cuando ellos comienzan a ver, le dicen, papi, mami, yo quiero también pintar así, porque una cosa es ver una exposición de un cuadro terminado, y otra muy distinta, ver cómo el artista lo va haciendo, y ahí comienzan a hacer ese despertar cultural en los niños, y les encanta, porque es algo del espíritu, y si es algo del espíritu, encanta, ¿no? Miguel. Sí, efectivamente, Marlon, necesitamos la colaboración de los padres de familia, en este caso, que vengan acompañados de sus hijos, y también quiero agradecer a Verónica por su participación y su eficiencia en el trabajo, en la coordinación de estos eventos, como es el día de mañana, este evento en memoria del maestro Manuel Serrano, el lunes voy a dar talleres de pintura y dibujo en el Museo de Arte Moderno Manuel Serrano, que vamos a empezar a las 9 de la mañana, hasta las 12 un refrigerio, y luego del refrigerio vamos a trabajar de 2 a 3 de la tarde, más o menos. Y además tenemos la exposición el día miércoles a las 7 de la noche, en el municipio de Catamayo, donde Stalin también estará participando, exponiendo sus trabajos, Marlon, Mi Persona, y otros artistas de la localidad. También está Anita Arias, también va a sonar Anita Arias ese día, Víctor Zinizaray, Jorge Cárdenas, Stalin, Miguel, y mi persona. Y Alexandra también. Sí, Alexandra también. Espinosa también va a participar en eso. Eso es una exposición ya en el día miércoles. Sí, miércoles a las 7 de la noche. En el salón social del municipio de Catamayo. Va a ser solo por ese día. Sí, por ese noche. Entonces aprovechen ese día para poder llevarlo a sus niños también. Yo también quiero decir públicamente que mis obras impresas van a estar con precios muy, muy accesibles a la ciudadanía. Y pueden ser tan enmarcados, debidamente marcados, listos para jolgar en la pared. Esto sería como no recuerdo, porque la verdad yo no sé cuándo regresaré la próxima vez. ¿Están en pie? En efecto, sí, importante, importante, pues, poder dialogar con ustedes, quienes, pues, tienen en sí, pues, una trascendencia, un, ya, pues, un currículo en el campo de las artes plásticas. En el tema de las caricaturas, Stalin, a Catamayo como que aún le estamos debiendo un personaje, por ejemplo, hay Don Evaristo, el Cholo Juan, pero Catamayo necesita también un personaje representativo que se lo pudiera representar, ¿no?, en forma de caricatura. Catamayo, sí. Así que yo quiero, o sea, tu idea es muy importante. Sería un reto, ¿no? Sí, sería un reto para mí, plasmarla en una caricatura. Tendría que, bueno, ponerme a hacer un estudio de todas las características del catamayo, de nuestra gente, para plasmar justamente una caricatura que realmente identifique a los catamayenses. Así como, por ejemplo, esta caricatura que hay en Guayaquil, o en Evaristo mismo. La de Guayaquil me parece que se llama Juan Pueblo. Juan Pueblo, ya. No, Evaristo es de Quito. De Quito. Juan Pueblo es de Guayaquil. Juan Pueblo es de Guayaquil. Juan Pueblo. Sí, Juan Pueblo es de aquí. Sí, entonces, o sea, yo, como te dije, Pepe, estoy ya dedicándome a lo que es más, digo, ya lo he retomado. Realmente sí lo he dejado bastante tiempo, y a la caricatura aún más he estado realmente desapegado de esa técnica de dibujo. Pero la, no te digo, la voy a retomar, y yo creo que va a ser mi primera caricatura que la voy a realizar va a ser el personaje que va a representar a Catamayo. Sí, una caricatura muy hermosa de Espartaco, que por cierto, le he pedido que la exponga ese día, ¿no? Y para que no la venda, que si no que solo la exponga para que la conserve, que de una Espartaco, por cierto, Espartaco también va a estar en la exposición del viernes va a estar, en, a ver, no, el sábado va a estar Espartaco. ¿De mañana? Sí, el de mañana va a estar, va a estar pintando también ahí. No está aquí presente por un tema de salud, de una cita médica, pero bueno, Espartaco como todos saben tiene tres premios nacionales, catamayense, también es un referente nuestro, y bueno, y no solo los referentes, ¿no? Las personas que de una u otra manera, por ejemplo, yo quisiera que esté, no he tenido tiempo, no tengo el teléfono, me gustaría que esté quien hizo el retrato de Manuel Serrano, que creo que es el hijo de la alcaldesa, Pablo Montero, me gustaría que vaya a hacer alguna expresión artística, ojalá esté viendo el video o algo, o poderlo comunicar con él, y así todos los que de una u otra manera tienen una expresión artística, ojo, no solo pintura, en baile, en canto, en baile, en música, en lo que sea, o sea, se pueden ir llegando y simplemente dicen, yo quiero cantar, y mientras nosotros pintamos, ellos cantan, otros bailan, tocan la guitarra, y bien, o sea, toda expresión artística es valedera, porque es del espíritu. Un adelanto a lo que se viene de las artes vivas en Loja, ¿no? Sí, podría ser así, y más que todo hay algo importante, Miguel y Espartaco, yo no me vengo al nivel de ellos, pero en el nivel de Espartaco ya, por ejemplo, en el caso de Miguel ya es un artista internacional, Espartaco tiene tres premios nacionales, entonces Catamayo no es que muestra aficionados, hay gente profesional ya dedicada al arte catamayense, que va a estar ahí, y para mí va a ser un programa de lujo, y sobre todo en honor al maestro, en honor a que Manuel siempre quiso esas expresiones artísticas, pero que no sean esporádicas, sino que sean tan comunes como la gente que va al mercado. En efecto, entonces esto también pues es importante destacarlo. No sé si de pronto se comunicaron con Fabio Caraguay también, que estaba ahí latente la idea de invitarlo, ¿no?, para el día de mañana, que también pues se una a esta exposición, a esta vivencia de las artes en nuestro cantón Catamayo. Sí, se lo invitó a la exposición del miércoles, pero Fabio parece que está un poquito, o sea, ya tiene programado su, y como está en Quito, su agenda, se le está dificultando, pero quién sabe si se anima y viene, ¿no?, o sea, todo es posible. También va a ver. Si está viendo el video, que venga. Y también arte corporal también. Body art. Body art. Body art. Ojalá ahí nos, creo que nos va a apoyar Richard, Richard Vélez también. Con modelos. Body art. Con una modelo. Con una modelo, porque tú sabes que... Y mi sobrina también ya, ella ha confirmado su participación. Pero, pero, o sea, si puede llevar más modelos y pueden haber más artistas que hagan eso. Que hagan eso, sería. Yo no tengo experiencia en body art. No, no. Flavio Torres también. ¿Perdón? Flavio Torres también, no sé si lo contactaron. No, no, no lo ubico. Él estuvo, creo que tiene un colectivo, me parece. También está dedicado a la pintura, hace tatuajes. Flavio Torres. Ya, Flavio, Flavio Torres, pilas. Te esperamos mañana a dos de la tarde, ahí en el parque central. Y si es de modelos, Richard nos está apoyando en eso. Y como son gente ya profesional, preparada en el tema, no habría inconveniente, ¿no? Bueno, finalmente, pues, queridos amigos, es importante recalcar esto, pues, tener un diálogo así, bajo la naturaleza. A propósito, estamos aquí en la cabaña Los Mangos. En esta tradicional cabaña, pues, que estuvo antes de Aguamanía, de pronto quizás paralelamente con el Guayabal. Había que estudiar un poco esta parte de la historia. En esta cabaña Los Mangos, estamos aquí en este escenario, bajo la naturaleza. Tienen 80 años, dijeron al dueño, en los árboles. Tienen 80 años, o sea, te doblan la edad, me la triplican a mí. Sí, y él creo que va por ahí. Vamos por ahí. Bueno, vamos a finalizar este video. Miguel, pues, qué decirle a los catamayenses, los coterráneos. Realmente, hacer arte, vivir del arte, es un poco, es un reto, ¿no? Hay muchas personas que piensan que del arte no se puede vivir, porque, como lo dijo aquel día Mau Moreno, siempre regatean los precios. Si una obra vale, por ejemplo, 20 mil dólares, dicen, no, dejémoslo en mil, en dos mil. Y siempre, pues, se está bajando esta parte de que no es valorado, pues, el arte y siempre se está buscando regatear los precios. Justamente, este tipo de eventos hace que se rescate el valor, se dé valor al arte. O sea, tenemos que cultivar, tenemos que educar al público, para que vea el arte de diferente manera, como una inversión. No como una decoración. Entonces, lo ven como una inversión, entonces, le dan el valor que se merece la obra de cada artista. Estalín. Sí, este, bueno, el arte, como lo dijo Miguel, es un poco duro, es bastante duro realmente salir adelante o emprender con el arte, tratar de vivir con esto, no sé, es una profesión también. Pero, justamente, este tipo de eventos que van a dar son para rescatar y culturizar a la gente y se involucren más en esto. Y vean el trabajo, el sacrificio que hace un artista para plasmar una obra. Es en sí el sentimiento del artista que se le regala a las personas, para que puedan identificarse, no sé, en algún momento con estas obras. Parto. Quiero ratificar la invitación a todo el cantón de Catamayo, a la provincia de Loja. Te cuento que incluso va a venir un canal de televisión a cubrir desde Loja. Creo que viene el programa al otro lado de La Moneda, ¿no? De Cotel. Quieren hacer un programa especial en Honora, Manuel Serrano. Bueno, a mí me dijeron para invitarlo, pero lamentablemente la salud del maestro ya no daba cuando estaba en vida. Y bueno, no quieren quedarse con esas ganas de darle a conocer al mundo detalles de lo que hizo Manuel Serrano, porque con Manuel Serrano tenemos para hablar 30 años y no termina eso. Entonces, el día de mañana, 2 de la tarde, en el Parque Central de Catamayo, estaremos hasta que la alegría dure, 9 de la noche, no sé, a la hora que sea necesaria. El día lunes estará Miguel dando el taller en el Museo de Arte Contemporáneo Manuel Serrano. El horario era de 8, de 9 a 12, un receso, y de 1 a 2, 2 a 3. Entonces, hay también los niños, los jóvenes que quieran ir a hacer un taller con Miguel Tinizaray, tomarse una foto, tener un recuerdo, un autógrafo, sería interesante. Y la exposición del día miércoles 25, que eso va a ser a las 7 de la noche en el GAT municipal. Y sobre todo, reitero mi agradecimiento a Verónica Jaramillo, que de alguna u otra manera tiene algunos eventos a la par, pero está saliendo y felicitarla por esa gestión cultural. También el día miércoles viene TV, Cariamanga TV, también va a ser a cubrir la cobertura de la exposición del día miércoles. Sí, eso pues es importante que también los medios de comunicación se unan para difundir los diferentes eventos que hay en Catamayo. Lastimosamente, a veces se comercializa, se pone la comunicación si es mercantilista, y no se ha difundido, al menos en los medios locales, no se ha difundido mucho lo que es el arte, lo que hace nuestra gente. Lo que últimamente pasó, los homenajes que se le realizó al maestro Manuel Serrano, no hubo mucha cobertura. Si no, más bien, desde el GAT de Catamayo hemos tratado de generar la mayor información para que de ahí tomen algunos medios de comunicación y puedan difundir también en la memoria de este gran personaje que dejó allá en San José ese templo de la cultura denominado Museo de Arte Contemporal de Manuel Serrano Grande. Esto, amigos, pues despedirnos ya de esta transmisión que le hemos realizado con los tres personajes de la cultura de nuestro cantón catamayo. Gracias.